Eh, Liv. Menos mal que te encuentro. Vale. Ya sé que no estoy tan guapo como siempre, pero una ola estaría bien. Sé lo del tiroteo en el teatro. El coronel Bruins me lo ha contado todo. Que te diste un golpe en la cabeza. No des ni un paso más. Eh, Liv, yo también estoy pasando por eso. Créeme, sé que el tratamiento puede parecer peor que la enfermedad. Pero solo intentan curarte. Todos queremos que te pongas mejor. ¿Liv? Saca la pistola. Y ponla en el suelo. Olivia, vamos. Somos compañeros desde hace dos años. He dicho que pongas la pistola en el suelo. Esto no es necesario. Empújala hacia aquí. ¿Qué crees que voy a hacer? No lo sé. No te conozco. No sé qué te han contado. Pero no soy quien tú te crees. Liz, piensa en lo que haces. No puedes seguir huyendo. ¡Sube al coche! ¡Sube al coche! ¿Pero qué haces? ¡Arranca! ¡Liv! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Liv! Menuda puntería. Nunca he tenido tanta precisión. Nunca he tenido una comون con una punta de cabeza En el suelo se le В a Bunyipo